Hola chicos, hoy estaremos hablando de ZynLogic, sede central de ZynLogic, Massachusetts. Código de ZynLogic SIVX. Precio de inversión de SIVX es ahora de 0.92 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de ZynLogic. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.